Bien, bien, chévere. Vamos con otra pregunta, Siomi. Absolutamente, estoy acá. Adelante. Buenas noches, Siomi. Hola, corazón. Yo quisiera que más como un consejito nos dijeras cómo nos puede el yoga ayudar a superar la depresión, la soledad. Sí, yo siento que la depresión es una enfermedad de este milenio impresionante. Terrible. Y la soledad también. ¿Qué pasa con el yoga? El yoga trabaja a nivel físico porque mejora tus condiciones metabólicas, mejora tu respiración, pero también trabaja a nivel emocional porque aquí está la loca de la casa que es la mente. Entonces, en la medida que tú vas direccionando esos 60 mil pensamientos que procesamos al día, que la mitad son basura, y tú empiezas a poder producir pensamientos mucho más positivos, más proactivos, que te generen una confianza en ti misma, que te generen una mejor sensación de vitalidad. Se levanta uno por la mañana y a uno le duele como todo, uno no quiere abrir los ojos. El sistema endocrino está en depresión, el timo, que es esta glandulita que queda aquí, está ahí como... Ustedes han visto a esas personas que van por el mundo como... ¿Me puedo parar? ¿Me acompañan? Porque van caminando así. Entonces, en yoga aprendemos a abrir el corazón, aprendemos a abrir esta parte del externo que es tan importante porque direcciona los pulmones también. Entonces, eso mejora tu condición. Hay una respiración increíble que dura tres minuticos, pero no la voy a hacer, que es subir los brazos y bombear el ombligo, así. Se llama respiración de fuego. Esto lo que hace es que te activa tu energía vital. Cuando hay momentos depresivos que la energía está bajita, uno lo que tiene que hacer es encender el motor. Y esta respiración que se llama agnisodán o respiración de fuego es muy poderosa, solo te toma tres minutos de tu tiempo y mejora tu condición de tristeza, de angustia, de depresión. Bien, vamos a otra pausa y regresamos siempre. Ya volvemos. No puede ser, Darío, que las cosas buenas acaben tan rápido. Se pasan veloces. Sí, qué tristeza. Sí, es una tristeza. Pues básicamente es eso, es entender cómo las dimensiones del ser, porque es que muchas veces las personas creen que son una sola dimensión, que es la parte física. Resulta que nosotros realmente tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Entonces, básicamente es entender esa parte sutil de nuestra composición energética y es ese espíritu, es ese alma la que realmente mueve toda esta materia. Y básicamente lo que uno tiene que lograr es trascender su propia materia, trascender su propio cuerpo y entender que la única y verdadera dimensión de uno es que es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, que realmente somos un punto de luz, somos un punto lumínico en este universo material. Y además, que si uno lo ve desde la astronomía es hermoso, porque al final, ¿qué es el universo? Eso, somos polvo de estrellas. Hay dos estrellitas que vienen al planeta a conocer este mundo, pero no tienen un cuerpo físico. Entonces, Dios les da un cuerpo físico para que puedan comer manzanas, jugar, bañarse en el río. Y al final somos eso, somos un cuerpo físico con un alma, con una estrella de luz brillando adentro. Realmente, ese es el mejor chisme del mundo, cuando uno puede tocar el alma de las personas. Los demás chismes son temas pasajeros que entran por un oído y salen por el otro. Pero yo estoy segura, Darío, que cada vez que tú sientas a un personaje aquí, a la gente que está allá, en su casa, le queda, le queda un sabor en su corazón, le queda un vector de amor en su corazón, le queda un hilo de amor en su alma. ¿El yoga ayuda a las relaciones interpersonales? Claro que sí. Primero hay un karma yoga, que es un poco trascender esa dimensión de ese yo, de esa yoidad, en donde simplemente trabajo para mí, no, yo trabajo para mí, pero en función también de ti. Porque al final tú y yo somos uno, al final yo y el mundo somos uno. Entonces, lo que yo haga para mí, lo estoy haciendo para los demás. Si yo soy una persona amorosa conmigo misma, si yo soy una persona que me respeto a mí misma, si yo soy una persona que me preocupo por mi salud, estoy segura que voy a poder emanar como una onda expansiva eso. Pero si soy una persona amargada, que no pienso sino en ver cómo tumbo al otro, en ver cómo molesto al otro, pues realmente las relaciones interpersonales van a ser muy difíciles. Hay una palabra muy linda que dicen los indígenas y es ajometaquias, y es que todo esté bien contigo y todas tus relaciones. Y mira, te voy a decir desde dónde viene la baja autoestima, desde las mujeres que lactan a sus bebés, una mamá que no le da alimento conectado a su bebé, una mamá que no se conecta desde el seno con su bebé, o si le va a dar tetero, desde esa conexión. El bebé nace para ser amado y alimentado, y desde ahí empezamos a construir nuestra autoestima en la vida. Y eso es fundamental, amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro, es que ese es un principio de todas las religiones. Tengo un centro de yoga en el cual, de alguna manera, tengo un grupo de especialistas para manejar todo el tema integral del ser. Entonces tenemos prácticas de yoga, tenemos medicina bioenergética, tenemos psicología. Además, pues estoy dirigiendo y presentando el programa ABC del Bebé en City TV, y es un proyecto interactivo del tiempo que es muy, muy lindo. Estoy escribiendo un libro para Planeta, que espero publicarlo prontito. Tengo muchas conferencias a nivel nacional, soy mamá, soy ama de casa, así que el tiempo me toca así como multiplicarlo por 20. Pero me imagino que te queda tiempo para rumbear un poquito, para ir a cine. Cada vez me he vuelto un poco más zanahoria en ese sentido. Hago mucho deporte, entonces no me gusta acostarme tarde. Me fascina bailar, me encanta, así que de vez en cuando, pues pegarme una buena bailadita me parece rico. Pero pues no soy de rumba fuerte, nunca he tomado alcohol. Me levanto a las 3 y 45 de la mañana, entonces necesito generalmente acostarme temprano. Troto mucho, me encanta montar en bicicleta, entonces realmente mi vida gira como en esos ejes. Mi familia, mi centro de yoga, mi trabajo, mis lecturas y mi yoga. Mi meditación cada mañana y me inclino ante Dios para darle gracias por todas las bendiciones que he recibido en mi vida. Yo creo que además, Darío, yo creo que ahí debe, esa es la aceptación de no existirían las guerras, no existirían las fronteras, no existirían los límites. Yo creo que la humanidad va hacia un nivel superior de entendimiento frente a eso. Yo me imagino una humanidad dirigida por el amor, por el respeto, por la comprensión. Yo creo que ese debe ser el orden político que debe guiarnos después del 2012. ¿Con el yoga no sucede ese sincretismo en cuanto que se pueda confundir o meter con todo el esoterismo y se meta en un solo paquete con el esoterismo? Pero yo creo que no solamente es el yoga, yo creo que sí estamos viviendo una época en donde caer en el materialismo espiritual y en el mercantilismo espiritual es terrible. Además la línea divisoria es muy frágil. Yo creo que uno sí tiene que ser muy ortodoxo en sus prácticas, yo creo que uno tiene que ir a la fuente, ir a los maestros reales. Reales, buscar fuentes de sabiduría realmente que uno sienta que son las idóneas, porque también hay mucho mercantilismo espiritual en esto. Caer como en esos cocteles espirituales me parece un poco peligroso. Entonces si tú estás practicando Kriya Yoga, pues practicas Kriya Yoga. Si tú estás haciendo Kundalini, que es una práctica muy poderosa y muy linda, pues practicas Kundalini. Si tú estás en el sendero de luz y sonido, pues practicas el sendero de luz y sonido. Pero al final, Darío, yo creo que religar, religión, es eso, religar con tu propia identidad, con tu propia energía interior, con tu propia verdad. Yo creo que esa es la verdadera religión, religar con el amor. Tú que tienes contacto con tantas personas, ¿cuál historia a ti te ha impactado de cambio de vida? Que tú digas, soy esta persona, llegó a mí, habló conmigo, escuchó una conferencia, hizo esto, aquello y se notó como que me tocaste el corazón. Yo he visto, he visto cosas muy impresionantes como ver altísimos ejecutivos, conozco una persona que dirigió una de las grandes multinacionales de Colombia y estuvimos haciendo un par de prácticas y empezó a hacer yoga, empezó a hacer ascensión, que es una práctica muy linda de los ishayas. Y él entendió que el ser súper ejecutivo, el ser súper hombre, no era, no era la base de la felicidad y hoy en día es un gran maestro. Te agradezco por lo que nos has contado de ti. A ti por la invitación, por este espacio, qué rico que existiera en nuestra televisión más espacios como estos. Decirles a todos que el camino más importante, y esto lo viví en el lago Titicaca cuando estuve haciendo un trabajo con los indígenas allá, el camino más importante es el camino del corazón. No hay otro camino, no hay otro viaje, uno puede ir a Egipto, a la África, a la India, pero el viaje más importante es el viaje hacia adentro. Yo creo que vamos a crear un programa con Xiomi. Qué rico, indígena. Lo haríamos bien. Sí. ¿Tú vas a decir algo, Xiomi? Sí, yo me quiero alargar, solo decirles que ojalá el eterno sol los ilumine, el amor los rodee y la luz pura interior siempre guíe tu camino. Gracias, Xiomi, gracias. A ustedes gracias y nos vemos en otro capítulo de Conclusión.